El Castellillo de Fraga Está bien bonito El Castellillo de Fraga Hola chavos, mi nombre es Diana y hoy estoy recién bañada Pues el día de hoy vamos a hablar de una y dos cosas La primera es de que ven estas cajas de aquí, antes no estaban en mis otros videos Pero es porque tengo demasiados productos de taekwondo de la empresa Dian La empresa Dian me proporciona mis productos de taekwondo porque pues yo a veces entreno taekwondo Y pues aquí tengo un montón de productos por si se les ofrece, nada más contáctenme por los comentarios Así que el número dos es de que vamos a hablar sobre la comida italiana Delicioso Al día de ayer fui a un restaurante que la verdad ni sé cómo se pronuncia Pero mi hermana lo pronunció muy bien Así que ¿Qué les pareció el Castello de Fraga? Ay, a mí la verdad se me hizo muy romántico También, este... Creo que es una de mis... ¿Cómo se dice? Tipo de construcciones que más me gusta O sea, como que tipo de Europa Y muy elegante Yo pienso que la comida también está deliciosa O sea, un espagueti así creo que lo superó al de mi mamá Sinceramente Sin ofender madre Pero la neta, o sea, la calidad de los ingredientes Este... ¿Qué más les puedo decir? No, la verdad, o sea, estuve en las nubes Hablando de nubes Este, hay una parte del restaurante Creo que son... El restaurante es de cuatro pisos, creo Algo así Y creo No, no sé La verdad no pregunté O sea, no pregunté Pero me han dicho O sea, personas así fueron mías De que... Creo que tiene como que una... Una parte así Hasta el cuarto piso Es donde, o sea, se ve así La vista espectacular Y ahí, o sea, puedes reservar para tu pareja De hecho Este... Como se vio en el video que les enseñé Este... Aparece como que los pétalos reservados y todo O sea, era para una cena romántica, claro Y este... La verdad está precioso O sea, la comida deliciosa La pizza O sea, yo nunca había visto una pizza así No sé si así la servirá en Italia Me supongo que sí Porque el restaurante es italiano Pero este... La... No, 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 no Increíble Y la lasaña O sea... El espagueti También este... El sabor del camarón O sea, yo nunca había probado un camarón Así como que... Está bien rico Que lo muerdes y sientes la carne suavecita Así como que si fuera recién como que sacado del mar O sea, no, no, no Una chulada La verdad, a mí no me importaron los precios Al principio sí Pero ya después como que probando la comida Y dije No Vale la pena Vale la pena por pagar esto La neta Se los recomiendo Para ustedes, chavos Para ustedes Cuando le propongan matrimonio a su chica O sea, vayan Reserven esa terraza Ahorita están remodelándola Pero vayan En serio Está hermoso Precioso Precioso Hasta te sientes como en Italia Oh, wow Así que Si les gustó este video Suscríbanse Denles muchos likes Muchos, 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 muchos likes También les voy a mandar saludos a mis hermanitos Sara y Zahí Los quiero demasiado En serio Hace mucho que ya no platico con ustedes Pero ya los extraño ¡Uh! Pero este Ay, los quiero mucho Los quiero mucho también a todos mis views Los que me están viendo También hacia Estados Unidos Porque hoy Así que Hoy chequé Quienes me estaban viendo En todas las partes del mundo Y nada más me vien México Y Estados Unidos O sea, el 3% Estados Unidos Y el 14% México Estoy muy orgullosa De haber llegado un poquito más lejos También me enteré Que ya puedo hacer transmisiones en vivo Pero eso lo voy a hacer mucho más adelante Cuando ya Tenga, no sé Unos 100 suscriptores Y muchos más views Así que estoy muy feliz Porque ya tengo muchos Tengo 15 suscriptores ¡15! O sea, no puedo creer Ya se me puse rojita ¡Ay! Ay, los quiero Los quiero a todos los que me ven Así que les mando muchos saludos ¡Mua! Y recuerden que también Recuerden mis redes sociales Que son Twitter Que están aquí Instagram Y Snapchat Para que me vean más seguido Y por si se quieren comunicar conmigo Así que yo con gusto Les voy a contestar Así que les mando Mucho, mucho, mucho beso ¡Adiós! 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 ¡Adiós!